Un partido de máxima rivalidad, jugado con extrema dureza, sobre todo en la segunda parte, en la que el señor Martín Navarrete expulsó injustamente al jugador del Atlético de Madrid-Orejuela y es muy posible también que el Comité de Estudio para la Violencia en el Deporte del Senado, que estuvo en el campo, podrá sacar buenas conclusiones sobre esa violencia, sobre el estudio de la violencia, si toma como nuestra solo parte de lo que ocurrió en este encuentro. Vamos a ver la primera tarjeta del partido, minuto 4. El primer gol del encuentro llegó en el minuto 5, como consecuencia de este saque de espina, tras el lanzamiento de la falta. Atención al movimiento de Julio Llorente, golpea a Martín Vázquez y remata el defensa del Real Madrid. Minuto 5 de partido, primera repetición, intentan evitar el remate Luis García y Donato. Un gol de Masado pronto, ¿verdad? Ahí llega la redacción del Atlético de Madrid en el minuto 10, una jugada de Manolo, es ahora futre, intento de remate de Baltazar y en la repetición la reclamación no se sabe qué de Bullo. Ya en el minuto 13 el juego ofensivo del Atlético se canalizaba por la banda izquierda, gracias a las brillantes intervenciones de Futre. Esta es la jugada del empate del Atlético de Madrid. El gol, vamos a ver lo que hizo Futre, regateando a Bullo, cuando este ya lo daba todo por perdido, da en el poste, sin embargo ahí está la habilidad de Futre para volver a recoger el balón. Ve la posición de Manolo y este envía hasta traspasar la línea de puerta. A medida que avanzaba el encuentro, este adquiría un ritmo tremendo en el que sucedían oportunidades en una y otra portería. Vamos a ver este envío de Michel Abutragueño y el mismo Michel que pudo rematar pero intervino afortunadamente para el Atlético de Madrid, Luis García. Aquí el colegiado del encuentro, el señor Martín Navarrete, el momento en que Abel detiene esta jugada, muestra la segunda tarjeta amarilla del partido, por entrada de Gallego a Baltazar. Ahora la oportunidad es para el Atlético. Es Orejuela el que pasa a Manolo y Bullo en esta ocasión ha acertado en su salida. Vamos a ver la repetición. Poco a poco, sin embargo, los nervios empezaron a alterarse. En el campo no había llegado lo peor pero sí en las gradas en donde el público o parte de él tenía, como decimos, los nervios muy crispados. El Atlético estaba superando a su rival ya en el minuto 21, con Futre otra vez como protagonista, destacando en jugadas de velocidad como esa en la que ha superado a Chendo. En el minuto 21, tercera tarjeta amarilla del encuentro. Estaba jugando Martín Vázquez con Schuster. Y esa es la jugada en la que el árbitro del partido muestra tarjeta amarilla a Juan Carlos por falta butragueño. Lanza a Schuster a continuación y provoca el grito femenino en la grada con buena intervención de Abel. A continuación, de nuevo, el peligro con Futre. Se va de Schuster. Hubo falta, pues sí, en Baltasar golpeo de rosca como suele ser habitual con ese resultado y con la prisa que Bullo muestra a continuación en la jugada posterior al envío y saque de la falta. Esta es la cuarta tarjeta amarilla. A Martín Vázquez por entrada a Futre. Estamos ya en el minuto 30. El Real Madrid va de mal en peor. El atlético tuvo oportunidades como esta en la que Baltasar intenta el control. No logra hacerlo efectivo y Schuster cede a Bullo. Es ahora minuto 43 el envío de Martín Vázquez con la potencia que se deduce en el golpeo en la valla. Minuto 45 ya, como pueden observar en el ángulo superior derecho de sus imágenes. Otra vez oportunidad para Martín Vázquez, Abel. En los primeros instantes del segundo tiempo se registra la primera oportunidad, en este caso para el equipo local. Es un disparo final de Schuster. Pero sin duda las grandes ocasiones son para el atlético. Martín Vázquez se queda tronchado ante el regate de Manolo, recoge el balón Baltasar, se va de Gallego y Julio Llorente y Bullo detiene. En el minuto 4 observamos ya detalles de nervios y juego violento. Detalles que llegaron mucho antes del minuto 15 cuando se produjeron las expulsiones. Y si no, observen primero esta gran carrera de futro y a continuación cae en el área y las recriminaciones. Primero de Bullo y a continuación de Gallego. Y posteriormente también con Bullo. La situación se tornaba cada vez más y más violenta. Así, de esta forma en el minuto 6, primero notamos una caída de Manolo en el área como posible penalti. En el minuto 9 salida de Bullo en el centro de Orejuela y se enzarza de nuevo con Baltasar. Y atención ahora porque llegamos al 13. Esta es una de las que empezaron a causar antes una oportunidad para el atlético. Manolo, que ha robado a Julio Llorente. Va de Gallego. Bullo también ha acertado en su salida. Esta sí es la expulsión de Tendillo. Le ha robado Futre. Observen el momento en que entra por detrás al jugador portugués. También Gallego acude al despeje. El balón da en el cuerpo de Futre. Tiene la repetición. Perfecto control de Futre. Tendillo por detrás. Golpea y expulsión. En el 15 llega la jugada de mayor polémica. Primero el choque entre Bullo y Futre. Atención, le quedamos. Pedimos a lo que cueste mucha atención. Bullo se acerca a Futre con quizá intención de provocar. Acude Orejuela, que va a separar. Y ya todo sucede de una manera muy rápida. Michel intenta separar a Manolo. Martín Vázquez está con Orejuela. Pero donde lo van a sobrevivir va a ser en esta toma de las cámaras situadas abajo. Orejuela acudirá ahora. No tiene ninguna intención simplemente de separar. Y Bullo golpea al jugador del Atlético de Madrid. Quien, por cierto, es empujado por Michel. Y en el momento de ser empujado sin querer golpea con su bota en el rostro de Bullo. Que primero se queja de una pierna. Luego se queja de la cara y también se queja del labio. Otra toma más. Orejuela no tiene ninguna culpa en esa jugada y no merece la expulsión. El señor Martín Abarrete estaba alejado y no tenía un criterio muy definido en esa jugada. A continuación, minuto 20, entrada de Bullo a Manolo. Méralo, ahí va a ponerlo, ahí va a tirarme. No hay derecho, a esto no hay derecho. No hay derecho. Solo se le mostró a Bullo tarjeta amarilla. Minuto 22, lesión de Schuster con fractura de huesos propios en la nariz en ese salto con Baltazar. En el 27, codazo de Gallego a Baltazar. Lo van a observar mejor en esta repetición. Todavía hubo dos tarjetas más. En el 30, siempre en esta segunda parte, a Donato por entrada a Gordillo. En el 43 a Manolo también por entrada al mismo jugador. Y en el 92, estamos llegando ya al final. Esta jugada del Real Madrid. Gallego toca para Martín Vázquez. Este recorta, dispara y consigue el definitivo 2 a 1. Con la alegría de unos y la desesperación de los jugadores de Atlético de Madrid. En especial, como van a ver a continuación, su portero Abel. Observen la posición protestada por los jugadores de Atlético de Madrid. Antirreglamentaria, en fuera de juego, de tres hombres del Real Madrid. Como consecuencia de esto, fue expulsado Futre. Que en el camino, una toma más. Recorta Martín Vázquez. Dos imágenes que demuestran lo que significó ese tanto. Ahí tienen a Abel. Y a continuación veremos a Futre que se va camino del vestuario. Dirige una serie de palabras al colegiado. Observen la línea como anota. Y fue expulsado, como decimos.